¿Alguna vez has ido andando por las piedras de la playa y te has clavao, te has cortao ahí con unas cosas raras que había cortantes en las piedras? Bueno, pues te pido que por favor no las subestimes y no hieras los sentimientos de los pobres animalitos que hay ahí dentro. Déjame que te hable hoy de ellos, ¿vale? Mi nombre es Alberto, ya lo sabes, y esto es... Fauna Barbuda Bueno, bienvenido todo el mundo a este nuevo capítulo de la Fauna Barbuda. Un capítulo especial, me parece, porque voy a hablar de unos animales que yo estoy seguro que todo el mundo ha visto alguna vez en su vida, pero no tengo claro si todo el mundo sabe o los conoce lo suficiente, porque creo que se les presta muy poca atención. Me refiero a un tipo de crustáceos bastante particular. Los crustáceos ya sabéis que son los cangrejos, las langostas, la gamba, los langostinos... Hay un montón de bichos dentro de este grupo, pero quizás uno de los más particulares, o por lo menos bajo mi punto de vista, es el de los cirrípedos, que vaya de nombre, que ya con ese nombre ya la cosa promete, ¿no? Vale, pues estos bichos, como ves, tienen aspecto de cualquier cosa menos de un crustáceo, menos... Se parece a todo menos a un cangrejo, ¿no? Pues vamos a hablar un poquillo sobre ellos, ¿vale? Como te decía, son los típicos, aquí ves la foto, los típicos, las típicas cosas extrañas y cortantes que hay encima de las piedras en la costa o en la playa, o sobre un montón de... sobre los barcos, por ejemplo, ¿no? Como te decía, seguro que habéis visto alguno de estos en algún momento de vuestra vida, pero fijo, fijo. Pero lo que no todo el mundo tiene claro es que ahí dentro vive un bicho, o dentro de cada uno de esos huequecillos vive un bicho. Ahí son colonias, viven un montón de animales ahí. Este grupo lo componen varios grupos a su vez, valga la redundancia, pero quizás los dos más famosos son el de los percebes y el de las bellotas de mar. Que ahora hablamos un poquito de cada uno de ellos, el de los percebes sí que los conocemos, pero las bellotas de mar. Ahora, yo creo que la gente ha visto muchas más bellotas de mar que percebes, pero sin embargo se conocen al revés, se conocen más los percebes que las bellotas. Bueno, como te decía, estos bichos, ahora veremos el aspecto que tienen cada uno de ellos, ¿vale? Pero en líneas generales viven dentro de una especie de coraza, se han hecho como una fortaleza. Lo que se ve a simple vista no es el animal en sí, o mejor dicho, es la parte externa, es un caparazón externo. Imagínate el cangrejo, pues el caparazón duro que tiene fuera, pues algo parecido, ¿vale? Lo que pasa es que no se le ven las partes del cuerpo, que ahora veremos. Vale, son organismos sésiles. Y dices, pues mira que sésile el percebe este, que es ahí un guaperas. No significa eso, significa sésil quiere decir que no se mueve, que aunque sea un animal, no se mueve o no se mueve mucho. Que están fijados, mejor dicho, al sustrato, más que que se muevan. Porque en realidad sí que luego sacan ahí... bueno, luego lo vemos. ¿Qué quiere decir esto? Que los adultos, por ejemplo, viven pegados a un sustrato. A una roca, como te decía antes, a un barco, por ejemplo, o a un montón de sitios, ¿vale? Sin embargo, las larvas de estos bichos sí que son móviles. Sí que son... se liberan al mar y van nadando por ahí o se dejan llevar por las corrientes y se mueven. La única fase que es de vida libre, digamos, es la larva. Vale, se adhieren a... pues la peculiaridad de estos bichos es que se adhieren a muchos sitios. Ah, pues eso, ¿eh? Desde... yo qué sé, si lo habrás visto pegado en mil sitios. Incluso en los mejillones que hay entre las rocas, en la zona intermareal. La zona intermareal es la zona que hay... sabes que las mareas suben y bajan del mar. Pues lo que desde... digamos que desde la parte de marea más alta, ¿vale? Hasta la parte donde la marea es más baja. Esa parte que siempre está... está a caballo entre el mar y la tierra, digamos. Vamos, está... hay un momento del día que está cubierto de agua y otro momento del día que está al aire. Pues eso se llama zona intermareal. Y pues en esa zona seguro que habéis visto mogollón de estos bichos pegados a todo tipo de sustratos. Bueno, ¿y qué alimentación tienen? Si son unos bichos que no se mueven, pues tendrán que hacer una alimentación un poco pasiva, digamos. Son filtradores. Entonces lo que se dedican es a sacar una especie de redes. Son como una especie de pescadores que sacan como unas redes por ese hueco. Y todo lo que es... bueno, organismos muy muy pequeñitos se pegan ahí del agua y se lo meten para dentro. Y de eso se alimentan. Y que son unos organismos hermafroditas. Que eso quiere decir que son... vamos a decirlo así, para que me entienda todo el mundo, ¿eh? Son machos y hembras a la vez. Lo que pasa que no tienen... bueno, la fecundación que tienen es cruzada. Eso quiere decir que no se pueden fecundar a sí mismos. Que si uno... aunque tenga los órganos reproductores de los dos sexos, solo puede reproducirse con otro ejemplar diferente. No consigo mismo, ¿vale? No es como, por ejemplo, las plantas o... O... para entendernos, ¿no? Algunas flores. Bueno, entonces, como te decía, dos grupos que quiero ver hoy dentro del grupo de los cirrípedos. El de los percebes y el de los... el de las bellotas de mar. El de los balanos, que son más conocidos también como balanos. ¿En qué se diferencian y en qué se parecen? Se parecen en que las dos son un animal... Imagínate... a ver, guardando muchísimo las distancias, he hecho estos dibujos, pero por lo menos lo que quiero es que se entiendan un poco en líneas generales, ¿vale? Imagínate una especie de cangrejo, que ya sé que no tienen mucho que ver, ¿eh? Pero bueno, imagínate un cangrejo dentro que se ha metido... Se ha hecho así como... como los armadillos que se guardan en... Se hacen una especie de bola, pues algo así parecido, ¿vale? Y lo que es, es una concha dura alrededor, es calcáreo, y dentro está... están los órganos del animal, ¿vale? Entonces, para entendernos, he hecho dos dibujos y tienen como un corte. Es como si los hubiésemos abierto para que se vea desde un lateral lo que se ve por dentro, ¿vale? La diferencia entre un percebe y un balano, o una billeta de mar, es que los percebes tienen pedúnculo, para entendernos también, guardando las distancias, pero es como el tallo de una planta, ¿vale? Solo que en un animal. El pedúnculo es, pues esa parte que no es dura, es un poco blanda, y le permite fijarse al sustrato, ¿vale? Y las billetas de mar, sin embargo, están directamente pegadas. Las has visto... cuando las has visto en alguna roca, has visto que están directamente pegadas, ¿vale? Entonces, ¿vale? ¿En qué se parecen? Pues se parecen en prácticamente todos los órganos que tienen. Digamos que el animal de dentro, o sea, el bicho de dentro, es prácticamente igual, ¿vale? Tiene un estómago igual que nosotros, tiene un intestino, una boca, un ano, un aparato reproductor, ¿vale? Los esquemas que he puesto aquí son muy, muy simplificados. Simplemente lo que quiero es que veáis que hay un bicho ahí dentro, con todos sus órganos, ¿vale? Faltarían más cosas que dibujar, pero bueno, tampoco quiero meter ahí mogollón de información. Y luego, lo que tienen también es, una de las partes que más ocupan dentro del bicho, son los músculos aductores, bueno, son los músculos que hacen que se abran las compuertas. Yo le he llamado así. Cada parte de estos bichos tiene un nombre concreto, ¿vale? Pero no, tampoco me interesa ahora andar contando exactamente. Si quiere alguien información, que me pregunte o que busque por ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Esas compuertas que yo les he llamado, lo que se hacen es que están protegidas para proteger al animal. Y de vez en cuando, cuando quiere sacar los cirros, que son esas estructuras que, como te decía antes, tienen como una especie de red, tienen como unos pelillos, que al sacarlos cuando está el agua, cuando están debajo del agua, digamos, pues las partículas en suspensión, los animales o las cosas que sean pequeñitas, pues se quedan ahí atrapadas. Y luego vuelven a entrar otra vez y los acercan, lo va llevando hasta la boca, ¿vale? Que ves que está en la base de los cirros, precisamente. Vale, entonces, lo que hace el animal es con esos músculos, abre el caparazón, abre, no es un caparazón, ¿eh? Pero bueno, abre las compuertas y por ahí salen los cirros y están un rato filtrando. Y cuando eso, vuelven a entrar y ¡pum! Se cierran las compuertas, ¿vale? Y eso es un poco el funcionamiento de, tanto de un percebe como de un balano. Así de fácil, ¿vale? Con lo cual, esos bichitos tan pequeñitos, lo que pasa es que los balanos, los percebes todavía que se ven un poco mejor, que tienen el tamaño más o menos de un mejillón o una cosa así, pero los balanos que son pequeñísimos, súper pequeñitos, pues lo ves y no te parece que sea. Aparecen como piedras así raras, ¿no? Pero en realidad ahí dentro hay un bichito súper pequeñito. Vale, vamos a identificarlos con fotos de verdad. Los percebes, pues como digo, en principio tienen un aspecto como, para entendernos todos, más o menos como un mejillón, solo que tienen pedúnculo, ¿vale? Y que la parte externa, la parte dura, mejor dicho, tiene como varias partes. Está como dividido en varias partes, ¿vale? Un mejillón son dos balbas enteras. Se ve bastante bien el pedúnculo blando y luego también eso, que son individuos agrupados, que no se ve un solo ejemplar, que cuando se ven, ¿vale? Y generalmente, pues también suelen estar asociados, aquí se ven mejillones, las partes oscuras, ahí se ven algunas balbas oscuras que son mejillones de verdad. Les encanta, pues eso, vivir en la zona intermareal o en la zona más o menos de cerca a la costa. ¿Qué podemos decir de los balanos, de las cosas esas cortantes que hay en las piedras de la playa? Pues que no tienen pedúnculo, que están directamente pegadas a la piedra, a la roca, a la madera, a cualquier sitio y que son súper pequeñitos y también viven en grupos, ¿vale? Se ve perfectamente. Como tienen un caparazón calcáreo, como es duro, entonces eso, por eso cuando nosotros pisamos y pisamos descalzo, nos cortamos y te puedes cortar de verdad, te hace la pascua, ¿eh? Porque eso es, pues eso, la composición química de una roca, ¿eh? O sea, eso es carbonato de calcio, o sea que hay que tener cuidado, ¿vale? Y nada, poquito más. Se les llama bellotas de mar, pues aquí ves perfectamente, creo que en esta foto se puede ver. Porque es como un caparazón un poco más exterior y dentro salen como las dos compuertas, vamos a decirlo así, ¿eh? No quiero usar términos así complicados. También a mí, pues de lejos, me aparecen ojos de gato. Pongo ahí, ¿por qué? Porque parece un ojo con la pupila vertical, ¿no? Pero bueno, para entendernos, por lo menos, yo creo que vale bastante bien. Bueno, y ahora vamos a ver casos en los que nos podemos encontrar cirrípedos, o concretamente balanos, adheridos a algo. Porque, bueno, los percebes, pues más o menos, yo creo que nadie tendrá dificultad. Pero a partir de ahora, pues la próxima vez que vayas a la playa, o vayas a la costa, o al puerto de algún pueblo, lo que sea, yo creo que te acordarás de este capítulo y recordarás a los pobres balanos, que nadie les hace ni un puñetero caso. Bueno, esta, mira, te pongo primero la imagen del vídeo que puse del flich, porque de hecho, este capítulo se lo dedico a estos bichos por esta escena que grabé en el flich. Lo vi y dije, eh, estos tíos se merecen una fauna barbuda volando, ¿vale? Entonces, fíjate, aquí se ven perfectamente como hay unos cuantos pegados a una roca, ¿vale? Esto es la zona intermareal que contaba. Y luego, pues como decía, se pueden pegar a cualquier cosa. Aquí se ve una foto, por ejemplo, de unos cuantos pegados a mejillones, o sea que fíjate el tamaño para que compares también, o incluso también son famosos por pegarse a otros animales, y así les sirven de transporte. Por ejemplo, es muy frecuente ver cirrípedos pegados a la piel de muchísimos cetáceos, y concretamente, por ejemplo, de las ballenas grises. Las ballenas grises suelen tener bastantes. Aquí se ven muy bien, por ejemplo, esta es la parte de arriba de una ballena gris, se ve un poco el espiráculo ahí, y un montón de cirrípedos ahí pegados. Incluso se ve aquí un par de ellos que están sacando los cirros. Lo ves al bicho que está fuera, además me encanta esta foto porque se ve perfectamente que estos, de hecho, lo único que se suele ver generalmente suele ser nada más que el caparazón, pero al bicho no se le ve, aquí se le ve bastante bien. Bueno, ¿qué te voy a recomendar hoy? Pues que veas esta noticia, porque me ha llamado mogollón la atención. Por si no lo sabías, de hecho, una de las cosas curiosísimas que tienen estos bichos, los balanos, y los percebes también, es que tienen, utilizan uno de los adhesivos más potentes de toda la naturaleza. ¿Por qué? Porque se pegan. O sea, ¿te has dado cuenta que se pegan a cualquier cosa y es imposible, casi imposible despegarlos? Claro, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, cuando se pegan a los cascos de los barcos, es una auténtica faena porque eso además afecta al gasto de combustible del barco. Y luego es una faena también, porque por el mantenimiento se acaban cargando. O, por ejemplo, cuando se pegan a, ya te digo, pues cualquier roca, cualquier, incluso a animales vivos, y es flipante, ¿vale? Entonces, han descubierto cómo funciona el pegamento de estos bichos. Que resulta que son dos sustancias, que primero segregan una sustancia como para limpiar más o menos la zona en la que se van a pegar, y luego segregan otra, que es el auténtico pegamento, y se quedan ahí pegados, pero vamos, que es una auténtica pasada. ¿Qué es lo que pasa? Que esto luego, pues, tiene aplicaciones, lo podemos, sí, fijándonos como siempre, siempre hemos copiado a la naturaleza a la hora de inventar cosas. Hemos inventado, yo creo que no hemos inventado nunca nada, o muy poquitas cosas, porque todo estaba ya inventado. Entonces, hay aplicaciones, pues eso, para utilizar súper pegamentos para nosotros, para, pues yo qué sé, para cualquier cosa que necesitemos utilizar un adhesivo muy, muy potente, pues se está investigando, por ejemplo, pues eso, a los balanos o a los cirrípedos en general, ¿vale? Cuéntame a ver qué te ha parecido cuando te la leas. Hasta aquí hemos llegado, espero que te haya gustado y que a partir de ahora le prestéis más atención a los pobres cirrípedos, que son unos infravalorados y son unos pobres olvidados por la sociedad. Dale a me gusta si te ha gustado el vídeo ahora mientras lo terminas de ver, y nada, poco más. No te pierdas la aventura barbuda de este domingo, porque nos iremos a un aeropuerto de pájaros, un sitio bastante peculiar, y lo que digo siempre, te veo el próximo jueves a las ocho y media, aquí en el próximo capítulo de Fauna Barbuda. Espero verte por aquí, ¿vale? Déjame un comentario, por favor, para decirme qué te ha parecido este capítulo y, sobre todo, si has tenido alguna experiencia grata o ingrata con los pobres balanos que tenemos por ahí, ¿vale? Nos vemos en la próxima. ¡Vamos! ¡Vamos!